Pero vamos a cantarlo y haga este, canta una oración hacia Dios esta tarde. Enamorame de ti Señor, quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte, díselo a Él, cierre tus ojos, de tu verdad, Dios saciarme, díselo a Él, enamorame de ti Señor. Y le pedimos esta tarde, que tu presencia me inunde, haz de mí un otro revuelo. Oh, cámbiame, renuévame, enamorame, enamorame de ti Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hace de Dios, mi corazón te lo entregó. Quiero aprender a escucharte, quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte, de tu verdad, Dios saciarme, enamorame de ti Señor. Y pídeselo lo más fuerte que pueda, que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo. Cámbiame, renuévame, renuévame, enamorame, enamorame de ti Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a acabar con este último canto.